Arrancó el año y nada, acá seguimos con usted como delegado, como... Por ahora sí, prácticamente lo iban a elegir, no sé qué pasó, no sé, hay una comisión acá, no sé, qué van a decidir ellos. Bueno, y sobre el pueblo, qué horas están realizando en este momento? Mirá, en este momento hay unos cuantos de vacaciones, estamos prácticamente sacando la basura, cortando pastos, sacando ramas, porque todos los días hay mugre para sacar por todos lados, la gente que saca y saca la vereda. Pero, ya te digo, tenemos que arreglar unas calles más, porque falta tosca, por ahí se va a hacer el bacheo, que está el afranto negro roto, ya muy roto, viste? Sí, de por sí ahora el anillo del pueblo ya está destruido. Sí, sí. Al principio nos quejábamos del acceso, de la entrada, pero ahora en este momento, el anillo, las calles adentro, ¿hay alguna novedad? Alessandro había prometido que iba a pavimentar algunas, a pavimentar algunas guarnadas. No, no, iban a hacer bacheo, viste? Por lo menos, tienen que hacer bacheo con afranto caliente, viste, que dure un tiempo, si vos le ponés la escoria, eso no dure nada. Sí, claro, claro. Y después, viste, terminamos de tapar basural aquí, tenemos que pensar dónde vamos a hacer otra basural, porque tenemos allá, que va para el camino ancho, ya está casi lleno también. Sí. Y, viste, hay gente de vacaciones, poca gente, algún camino estamos rastreando, Tosca por ahora nos hemos traído porque no hay, van a abrir una cantera nueva, viste? Sí. O sea, que está todo bastante parado, Marloso Dulce. Y no está parado, viste, porque están de vacaciones, lo único, te digo más, te sacaba dos días en la semana la basura y se me rompía el compactado todos los días porque iba muy lleno. Entonces, reventaba los retenes adentro, entonces ahora lo pusimos como era antes, lunes, miércoles y viernes, entonces el camión va más aliviado. Sí, no, a nivel taría municipal, los diarios, los cotidianos, se ve, pero, digamos, obras, algo, no hay nada que ver. No, estamos limpiando las cantarillas, ahora me llevaron una pala, me pidieron una emprestada, estaban limpiando las cantarillas, tenemos que limpiar los anjones, viste? Sí. Todo eso con las palitas, si no tenemos obras raritas no podemos hacer nada, viste? Sí, sí, pero lo que decimos sobre todo, la gente lo que más se queja es el asfalto, el acceso al pueblo, esas cosas que necesitamos... Claro, cómo ser eso ahí, la salida que hay dos cuatres y pico, eso no lo va a ser la posibilidad, porque están rompiendo todos los cambios que salen de ahí de la empresa. Venimos del año pasado a ver este tema y... Eso llega de ahí de la empresa de vuelta se va a hacer el bacheo, yo calculo que por ahí esta semana a lo mejor vi en un chasis de asfalto caliente, viste? Y se hacen los bacheos, tapar todos los pozos, dura, viste? Grandes obras, hasta ahora no se han hecho, viste? Porque una que no están los costos, no sé cómo será, viste? Pero lo vamos manteniendo, el pasto, la basura, el riego, el riego se riega. Sí, bueno, pero no es solo el locotín, digamos, falta siempre para ir mejorando y creciendo, obviamente hay que... Seguro, seguro, habría que echar más, hay que echar en tosca, pero vamos bien, vamos. Demasiado, viste, más no se puede pedir, poca gente, yo le he pedido personas más, viste? Sí. Para ver ahora a fin de mes, a ver si las puedo poner. Nos faltaría personal, digamos, es una carencia. Y lógico, es grande esto. ¿Cuántos empleados tiene actualmente? Y ahora hay ocho. Ocho, claro. Dos de vacaciones te quedan seis. Claro. Uno enfermo, o que falta, te quedan cuatro o cinco. Sí, sí. El día que sale la basura te quedan todos para cortar pastas. Claro. Todo es así, viste? No, es poco. La semana pasada en Facebook se comentó un poco, los días de lluvia, el tema de que el personal estaba trabajando bajo la lluvia y sin la ropa de color. ¿Sabes lo que trabajaba? Porque yo dos veces antes de, cuando yo vine dos veces le expliqué a los muchachos, muchachos, ¿qué quieren ustedes? Capa sola o capa con pantalón. No se decidían ellos. Entonces, lo que compraba, yo lo compré ahorita, ¿verdad? Todo capa. No sé si tengo que ir, a veces me la han traído porque no había, compraje una sola porque no había más. Esta semana está. Así que yo les compré capa para todo. El día que llueve, tienen que salir la basura, igual que tienen capa. Está bien. Sí, no es por el hecho de que se cumpla su mujer, es por el hecho de que, bueno, hay personas ahí correctamente que están en la ropa adecuada, ¿no? No, 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 no responde, sí. Y sobre el uniforme, tienen también... Le dimos los botines ahora, en este mes, a lo mejor le van a dar la ropa. ¿Todavía no tienen la ropa? No, no, los botines sí, yo le digo. La ropa no. Está bien. Pero dijeron que este mes le iban a dar. Bueno, ahora se va a hacer el cordón ese que estaba prometido allá en el jardín. Sí. Bueno, ese se va a hacer ahora la semana que viene, viene la cooperativa de salto. Arranca. Hacerlo. Bien. Bueno, eso es una buena noticia. Eso sí hace. Eso está bueno. De ahí después tenemos que limpiar toda la vuelta porque se queda el agua en la esquina. Tenemos que abrir las calles esas para allá al fondo. Limpiar todo para que corre el agua para allá, ¿viste? Está bien. Es una linda hora digamos que se va a poner. No, eso sí hace. Eso sí hace. Y el bacheo lo calculo que esta semana se va a hacer. Está bien. Y ninguna otra linda noticia, no hay nada. Por ahora no. Chao.